Galicia Mil ilusiones Galicia De mar adentro De color verde esperanza Que marchía de romería Bailando al son De las gaitas Ay Galicia 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 Viña Galicia 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 Pongo en ti mis esperanzas Ay Galicia 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 De galleguillas en flor Galicia de mar abierto De nobleza Y corazón Galicia de mar abierto De nobleza Y corazón Galicia Galicia De mar adentro De color verde esperanza Que marchía de romería Bailando al son De las gaitas Ay Galicia 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 Viña Galicia 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 Y corazón, galicia de mar abierto, de nobleza y corazón